Si las palabras hicieran daño, fuéramos como una guerra mundial Que por el odio estamos, maldito olor Es lo que siento dentro de mi corazón Una tóxica, no respeta corazón ajeno Una víbora, me quiere matar con su veneno Pero de tu huevo me solté, uh, sabía que ibas a perder No me llames que no quiero estrés, dale pa' después Con distancia, tal vez todavía no está escrito El destino yo no lo pronóstico y siente como se te parte el corazón Viste que al final tenía razón Y ahora tengo la cartera llena, no me falta ni amigo ni problema Después de todo el tiempo que perdí por la confianza que te di Me intoxicaste completo el ecosistema Una tóxica, me respeta corazón ajeno Una víbora, me quiere matar con su veneno Pero de tu juego me solté, uh, sabía que ibas a perder No me llames que no quiero estrés, tal vez pa' después Te editó y lo traté, ni siquiera lo pensaste Por favor, no me escribas, no me llames No me vuelvo a enamorar de un falso amor Conmigo no te altere Yo no estoy con quien no quiere Que le doy un amor de caballero Y un amor sincero que al final se muere Yo me preguntaba tantas cosas No sabía si chocolate, sol y una rosa Pero no merece nada Ni mi lágrima, ni mi llamada Te leí, me perdí, cómo fue que yo aquella noche Hice varias poses, yeah Ahora dice que llega a las doce No me habita el roce, yo ordeno un brazo Una tóxica, no respeta corazón ajeno Una víbora, me quiere matar con su veneno Pero de tu juego me solté, uh, sabía que ibas a perder No me llames, que no quiero estrés Tal vez, pa' después Donde estés Mami, no te altere Que aquí ya tenemos todos los poderes El pie en la derecha, dime dónde lo prefieres Encima una cubana que me dice hacer No desespere Dale mami, rompe Los espejos rompen Que todo lo bueno con lo malo se corrompen Hoy estoy aquí Y sin ti no me voy a morir Y sin ti no me voy a morir Micro TH Dímelo Luis Clay Brito De Neto Venezuela Maldito Mi vida En el que siento Mi corazón Mi corazón Vimos en el dos mil veintipico De que no me voy a morir Gracias.